¡Suscríbete al canal! A nuestros compañeros Andrea y Lautaro, como están, muy buenos días. Si me permiten, compañeros, quisiera mandar un beso muy grande y un abrazo a la mujer que me dio la vida que hoy cumpleaños. Mi mamita querida, mi mami Susy, que tenga un hermoso cumpleaños, le amamos mucho y esperamos que tenga un lindo día. Bueno, con este paréntesis de compañeros abusando de su cariño y confianza, nosotros iniciamos esta información, esta jornada informativa, amigos televidentes. Y Andrea, ayer hubo novedades en la Asamblea Nacional con respecto al pedido de juicio político a los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuáles fueron un poco los resultados de esto? Así es, ¿qué tal, Vero Lautaro? Amigos, quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana. Sí, desde el día de ayer, pues, se llamó a juicio político a cuatro de los siete consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. ¿De qué trata esto? ¿Qué implica? Le tenemos los detalles a continuación. Correcto, Andrea Lautaro. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Quito se prepara para el concierto del cantante urbano Bad Bunny. Y hay algunas consideraciones, sobre todo en el tema de cierres viales y de seguridad ciudadana que se van a realizar a propósito de este evento masivo. Gracias, Berito. Primero, buenos días, Andrea. Amigos televidentes y radioescuchas, el concierto más esperado del año, según gran parte de la población, 30 mil personas se calcula, yo creo que van a ser más, que van a llegar al Estadio Olímpico de Atahualpa. Tenemos toda la información sobre el plan vial. Nuestra compañera Olga Velasco se encuentra en los exteriores y también nos va a dar un reporte de cómo están planificándose para este magno evento aquí en nuestro país. Correcto, Lautaro. Estamos entonces también informando a nuestros amigos televidentes, sobre todo para que tengan muchísima precaución y previsión al salir de sus lugares de trabajo en horas de la tarde. Además, recuerden que les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar permanentemente a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Muy buenos días. Bienvenidos. El Pleno de la Asamblea llamó a juez y a político al presidente y tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Germán Cáceres fue destituido de la Policía Nacional junto a cuatro uniformados más por el femicidio de María Belén Bernal. Un integrante del Cuerpo de Vigilancia Aduanera fue detenido con al menos 20 kilos de explosivos en Durán. En lo internacional, la población mundial llegó a 8 mil millones de habitantes en medio de cuestiones por el cambio climático. En los deportes, la selección ecuatoriana arribó a Catar, lista para su participación en el Mundial. Con cinco minutos, amigos, la Asamblea Nacional llamará a juicio político a cuatro consejeros de participación ciudadana. El Pleno deberá analizar si los censura y destituye. Conozca más acerca de quién se trata. Finalmente, ya hay una decisión tomada respecto del juicio político a los consejeros de participación ciudadana y control social. Pero no será la misma para los siete. El presidente del Consejo, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, y los vocales Ivedes Tupiñán y Francisco Bravo, son los llamados a juicio político por la Asamblea Nacional. Con 84 votos afirmativos, nueve votos negativos, cero votos en blanco, 32 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado la moción y resolución presentada por la asambleísta Mireia Caterin Pazmiño Arregui. Desde Pachacútic hubo posiciones divididas. Yo defenderé este juicio político que presenté conjuntamente con mi compañero Ángel Maita en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivedes Tupiñán y Francisco Bravo. Hemos presentado un juicio político conjuntamente con la asambleísta nacional Ricardo Banegas en contra de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con o sin acuerdo a la interna quedaron fuera de la interpelación que se dará en los próximos días en el Pleno. Los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos. Los consejeros que sí deberán ir al Pleno están acusados de incumplimiento de funciones al haber modificado el reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado y falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial. En el Pleno será analizada su censura y su destitución. Andrea Orbe, Noticias 7. Hubo mucha polémica en la Asamblea Nacional respecto de este juicio político. Recordemos que la comisión que lo trataba no logró llegar a acuerdos para poder elaborar el informe y que el informe completo pasase hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el día de ayer se votó esta resolución en donde también se archivó el juicio político para los siete consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente de la Asamblea ya ha convocado a la sesión para el día viernes a las 2 y 30 de la tarde para poder votar. Se necesitan alrededor de 70 votos para censurar y destituir a estos cuatro consejeros de mayoría. Una sesión del viernes que va a ser bastante larga porque el proceso puede durar entre 6 a 9 horas y va a comenzar a las 14 horas 30. Entonces, posiblemente se suspenda el propio viernes. Habrá que ver si no sería el sábado o veamos cuándo continúan, pero va a ser algo muy largo. Dentro de todo esto, también para acotar algunos datos, lo que se dice que hicieron estos consejeros, el incumplimiento de funciones es particularmente porque hubo irregularidades en la designación del superintendente de ordenamiento territorial y también porque supuestamente habrían arreglado el reglamento para la designación del Contralor. Son algunas de las acusaciones que hacen contra ellos. Ahora, en el contexto es importante que nuestros amigos televidentes conozcan, compañeros, qué es un juicio político y de qué se trata. Esto nace como un procedimiento parlamentario mediante el cual la Asamblea puede imponer sanciones a determinados funcionarios cuando se considera que los mismos han incurrido en conductas jurídicamente inapropiadas. Así, amigos, el juicio político es un instrumento de uso exclusivo de la función legislativa. Así es, y recordemos que no es la primera vez que se está poniendo en duda también las funciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana. En el 2009, recordarán ustedes, se destituyó y censuró a cuatro de los consejeros encabezados por Tuárez, que estaba en la presidencia de ese entonces en esa entidad. Es decir, que esta sería la segunda vez que en el Pleno se analiza este juicio político para cuatro consejeros. Y curiosamente que estamos a vísperas de las elecciones en las que vamos a elegir a los nuevos consejeros y de estos cuatro que van al juicio político, tres buscan la reelección, que de ser el caso no solamente serían destituidos, sino que censurados y no podrían entonces participar. Es lo que hay que consultar legalmente, si pueden o no participar en los comicios. Pero además, estos serían los últimos comicios de ganar la consulta popular en donde elegimos al Consejo de Participación o a los integrantes del Consejo de Participación y Control Social. Un dato más, para que no se quede y que la gente lo pueda conocer, lo que se dice dentro de la Asamblea es que aquí habría un intento tanto del currismo y del socialcristianismo, pero particularmente del currismo, de ganar la mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana. La actual mayoría, los cuatro consejeros que están involucrados, son más afines a otras tendencias, mientras que Sofía Almeida y los que no han sido tocados se dice que son más cercanos al currismo y esta sería entonces la razón para que no se toque a unos y sí a otros. ¿Qué dice Pachacútic? Todos tienen que irse, finalmente ya sabemos que entonces el juicio político, 70 votos se necesita para destituir y censurar a los cuatro que hemos mencionado aquí, entre ellos el presidente Hernán Ulloa. Siete de la mañana con diez minutos, amigos televidentes, vamos a cambiar el orden de la información. Juan Carlos Larrea, Valencia fue posesionado este martes como titular de la Procuraduría General del Estado en el Pleno de la Asamblea Nacional, esto después de 25 días de que fuera designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El actual titular de la Procuraduría fue el único que no recibió impugnaciones dentro del proceso de designación desarrollado precisamente. La REA reemplazará en el cargo a Íñigo Salvador Crespo por un periodo de cuatro años, es decir, hasta el 2026. Así es, el día de ayer hubo declaraciones ya del nuevo procurador y una de ellas se enfocó también en su gestión en el Banco de Guayaquil, él fue accionista de este banco y ayer se le preguntó si aún tenía pues estas acciones, él dijo que días atrás las había pues trasladado, no dijo quién, no dio mayores detalles, pero él dijo que esto tampoco podría ser pues relacionado tal vez con algún interés o este también incumplir algún requisito dentro de pues lo que se le estaba pidiendo para poder ser procurador general. Recordemos que él... Conflicto de intereses. Exactamente, conflicto de intereses, no podría implicar entonces un conflicto de intereses. Recordemos que él va a reemplazar a Íñigo Salvador que fue pues el último procurador que conocimos. Recalcamos amigos que a partir de su posesión la REA asumirá el cargo por un periodo de cuatro años según lo determina el artículo 235 de la Constitución de nuestro país. El funcionario fue designado con base en la terna remitida por el presidente Guillermo Lazo. El profesional designado cumplió con los requisitos legales y reglamentarios, no recibió ninguna impugnación ciudadana según consta en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora seguramente usted se pregunte qué hace el procurador o quién es. Bueno, el procurador es el representante judicial del Estado, también se encarga del patrocinio, cumple funciones de asesoramiento legal, absorbe consultas a las entidades públicas y la procuraduría, por ejemplo, es la que efectúa acciones para ejecutar las sentencias en casos como corrupción. Un caso muy particular, cuando a Jorge Glass lo sentenciaron, fue la procuraduría la que dijo ok, necesitamos la reparación integral y que se cumpla los bienes que tienen que ser entregados. Eso han pasado muchos casos con Alex Bravo, con Alexis Mera, eso hace la procuraduría, pero es un cargo que también tiene un juego político muy interesante porque los dos últimos procuradores han pasado por procesos de enjuiciamiento político. Diego García fue destituido, en el caso de Ñigo Salvador, él tuvo el juicio político, finalmente lo archivaron por conveniencia política según se dice, pero entonces eso hace que sean siempre señalados desde el lado del legislativo la fiscalización que denominamos. ¿Cuál sería una de las primeras acciones que ha dicho y que lo comentó el día de ayer el procurador y que realizará? Pues será tratar una posible consulta que realizaron los cuatro consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, de los que hablábamos hace un momento, quienes están yendo ya a este juicio político, consultaron a la procuraduría si en efecto podrían hacerlo así, si en efecto esto es legal, lo que se está haciendo dentro de la Asamblea Nacional. Ahora vamos a cambiar de tema, les contamos que Germán Cáceres fue destituido de la Policía Nacional junto a cuatro uniformados más por el femicidio de María Belén Bernal. El comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dio detalles de la investigación administrativa que se realizó, aunque es aparte el proceso penal que también se está efectuando. Después de un poco más de dos meses, autoridades confirmaron la destitución del teniente Germán Cáceres, principal sospechoso de femicidio de María Belén Bernal. Por otro lado, el comandante general, Fausto Salinas, aseguró que la institución destituyó a cuatro oficiales más luego de los respectivos sumarios administrativos. Al parecer son cinco miembros de la Policía Nacional dados de baja. ¿Hay alguna absolución? Ese es uno de los casos que va a revisarse en el informe correspondiente y con el Ministerio del Interior tomaremos alguna acción al respecto. En total son 12 los uniformados investigados internamente por presuntas omisiones en el caso Bernal. Se espera así conocer el informe completo en los próximos días. Bueno, el día viernes voy a recibir el informe completo, no quiero pronunciarme mientras tanto porque el jueves me parece que se cierran todos los sumarios administrativos. Hay algunos miembros de la Policía que ya han sido dados de baja, que es la sanción por la falta muy grave en la que fueron encauzados los servidores policiales. Sobre la búsqueda de Cáceres, Salinas agregó que hay desplegadas unidades en varios países. Hay coordinación internacional. Como ustedes saben, este tipo de casos donde alguien se fuga del país, la jurisdicción de la policía es solamente en el territorio ecuatoriano. Sin embargo, la Policía Nacional ha hecho gestiones con sus cooperantes. No tenemos una certeza de cuándo podría, cuán cerca está de atraparlo. María Belén Bernal, abogada quiteña, fue vista por última vez el 11 de septiembre del 2022 en la Escuela Superior de Policía. Diez días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en el Cerro Casitagua, cerca de esa dependencia policial. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy bien, esto es lo que había dicho en días anteriores también la autoridad del ministro del Interior y también el comandante general de Policía, además del secretario de Seguridad, que ellos esperan que la Asamblea Nacional haga reformas al COESCO porque se han demorado tanto tiempo en la destitución de Germán Cáceres porque el proceso que hay, el proceso administrativo que hay en esta norma es bastante largo, dura alrededor de 48 días y el más largo sería 90 días. Lo que habían dicho las autoridades es que también trataron de agilizar, sin embargo, los tiempos no les dan tampoco. Es por eso que se ha demorado tanto la desvinculación de Germán Cáceres de la Policía Nacional. Y ahora sí ya no podemos nombrarlo como el Teniente Germán Cáceres o el Policía Germán Cáceres, ya no lo es. Este era un pedido que lo había hecho inclusive el ministro del Interior, Juan Zapata, que él decía que Cáceres no merecía ser llamado policía por el acto que había cometido. Pues ahora legalmente ya no lo es, pero reiteramos, esto es ajeno al proceso penal. Una cosa es el proceso por femicidio en el que solamente estarán Cáceres y la cadeta de Yoselin Sánchez y este es el tema administrativo para que no solamente ya no reciban la remuneración de la policía, sino para también que sean destituidos completamente. Aquí hay un tercer, digamos, proceso que se está llevando a cabo paralelamente en la Asamblea Nacional. La comisión que se creó, una comisión especial para poder investigar todo lo que ocurrió en torno al femicidio de María Belén Bernal, recibe incluso esta semana, digamos, el informe, el Pleno lo va a recibir esta semana, el informe de esta comisión que se creó especial. Ahí se van a poner pues responsabilidades y también están pidiendo juicio político para el ex ministro del Interior Carrillo, además para el secretario de Seguridad Diego Ordóñez y para la Secretaria de Derechos Humanos. Ahora, les comentamos un dato que me parece bastante interesante. En los últimos dos años, el teniente de policía Germán Cáceres cambió de manera significativa su patrimonio. Por un lado, se les hizo de sus autos, pero adquirió tres motocicletas y por otro, se endeudó en 160 mil dólares y destinó parte de ese dinero a comprar una vivienda. Cáceres percibía como servidor policial un salario mensual de 1.762 dólares. En su remuneración anual sumaban 21 mil 144 dólares. Sin embargo, al no presentarse a su puesto, la policía confirmó que se bloqueó el pago de su salario inmediatamente. Bueno, y con esto entonces, con la destitución, ya queda confirmado que bloquean financieramente a Cáceres. Así es. Que ya no va a recibir ingresos de ninguna manera. Quería contarle a la gente también que ha manifestado el ICF Totabalo en entrevistas con medios de comunicación que está ella con su nieto, al quien ya lo llama hijo, y está tratando de ayudarlo psicológicamente en todo este proceso. Ya tiene un psicólogo y ya trata de involucrarse un poco más en la vida de él, en jugar PlayStation, ha comentado, para poder ayudarlo. Mientras siguen luchando por conocer qué va a suceder en esta investigación y que lo puedan atrapar. Hoy reiteramos, hay una marcha en la fiscalía que van a liderar para pedir justicia y que este caso no quede en la impunidad, en este momento, pues, lastimosamente, todavía no se resuelve. Estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta información, amigos. Y ahora les contamos que en Durán fue detenido un integrante del cuerpo de vigilancia aduanera, quien fue atrapado con al menos 20 kilos de explosivos. Las autoridades investigan si esto estaría relacionado o no con los atentados ocurridos a principios del mes de noviembre en la zona 8. Este hombre prestaba servicios en el cuerpo de vigilancia aduanera desde hace 27 años, hasta que la noche de lunes lo atraparon con explosivos en medio del estado de excepción. Un miembro del servicio activo del cuerpo de vigilancia fue detenida con aparentemente 20 kilos de explosivos. El sujeto, de 49 años, trató de huir de una persecución policial desde Guayaquil a Durán, hasta que lo neutralizaron por el puente de la Unidad Nacional. Vamos a iniciar los procesos paralelos, administrativos y disciplinarios para proceder a sancionar como se debe a este mal elemento. El cuerpo de vigilancia aduanera, entidad que presta servicios a la aduana del Ecuador, lamentó que uno de sus integrantes esté vinculado en este caso, pues el hombre cumplía funciones en Guayaquil y se dedicaba al control en la zona de carga aérea. 21 kilos de material C4, que quiero que ustedes conozcan que esto es de uso militar de alto poder y que inclusive son utilizados para demoliciones militares. A esta incautación se suman otros decomisos a escala nacional. 6.254 unidades de dinamita, principalmente de origen artesanal, y 2.258 kilos de nitrato de amonio, que también está destinado para ser utilizado por actividades de minería principalmente, pero también se puede ver en algunos atentados como en el de Cristo del Consuelo, que fue utilizado un material similar. La policía investiga si los explosivos estarían vinculados a los atentados efectuados entre el 1 y 2 de noviembre en Guayaquil y Durán. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, entonces este es un caso que también genera mucho repudio y por parte de este cuerpo de vigilancia aduanera, que son policías que están involucrados en proteger y en vigilar que la carga, la aduana, todo el cargamiento que llega al exterior, pues sea legal y se eviten también los robos o, como ya les he dicho, que entonces sea contrabando. Por eso sorprende tanto que un funcionario de esta entidad se ha encontrado con explosivos de largo alcance, detonaciones que podrían ser militares. Y esto también genera un tema muy ético, porque entonces no solamente que habría sido sobornado por las bandas para que pueda trasladar estos explosivos, sino que él sabría que esos cargamentos, esos detonaciones, iban a ser utilizadas para los atentados en gasolineras, en UPC, posiblemente en asesinar nuevos policías. Así que es algo muy lamentable y que ya están investigando para que, por un lado, penalmente enjuiciarlo y, por otro, administrativamente desvincularlo de lo que es el cuerpo de vigilancia aduanera. Muy bien, amigos, entonces estaremos también haciendo seguimiento de esta información. En este momento nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, estará con nosotros aquí en nuestro estudio el señor Jorge Merlo, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Nosotros hablaremos con él acerca precisamente de la movilidad en Quito y el plan vial en la capital. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Como lo habíamos anticipado, Jorge Merlo, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Entendemos que ya hay un plan vial para la ciudad de Quito. Hay varias calles que ya vemos cerradas. Cuéntanos un poco de cuántos tramos se van a cerrar en estos dos últimos meses. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y dar a conocer a la ciudadanía el plan intensivo que hemos venido desarrollando justamente desde hace un año. Hace pocos días cumplí un año en la gestión al frente de una institución tan importante como es Lemo. Encontramos una institución, una empresa y una ciudad con cero obras en ejecución. De manera inmediata nos pusimos a trabajar, a hacer estudios y es así que como ya a mediados de diciembre pudimos subir cinco procesos que contemplaban 50 kilómetros en 45 tramos viales. Esta primera fase está ya casi en un 99%, en un 99% y ya solamente nos está faltando la Ramón Chiriboga acá en el norte de la ciudad. Esperamos que ya en esta semana se concluyan esos trabajos y estaría esta primera etapa completamente concluida. Pero ¿por qué esto tal vez no se ve reflejado en las calles de Quito? Aún vemos muchísimas que están con un montón de daños y ahora recién o en estos dos últimos meses hemos visto, digamos, esta reactivación en las obras. ¿Por qué hacerlo en estos meses que casi siempre son los más comerciales? No es verdad lo que usted manifiesta porque las obras arrancamos a inicios del mes de marzo. Subimos los procesos en el mes de diciembre que, como le indicaba, son 50 kilómetros en 45 tramos viales. Los subimos en el mes de diciembre y en el mes de febrero o marzo comenzamos a adjudicar y de manera inmediata comenzamos a ejecutar las obras. Estamos ejecutando obras desde el mes de marzo 50 kilómetros. Arrancamos en agosto una nueva fase de la misma manera. Son 67 tramos viales en 50 kilómetros. Esto debo también aclarar que no solamente la disposición del alcalde, no solamente era que se trabaje en el distrito metropolitano de Quito, venimos también rehabilitando vías en las 33 parroquias que tiene el Quito. Es así que como este momento, mire, al momento tenemos en ejecución alrededor de 230 kilómetros. ¿Cuánto es? En 287 tramos viales. Y quisiera contestarle su pregunta. ¿Por qué vemos? Porque la ciudad estaba destrozada, deteriorada. Mire, yo quiero muy rápidamente darles una estadística. En el periodo 2010-2020, Lemoq tuvo un presupuesto de más allá de 1.700 millones de dólares y se ejecutaron 365 kilómetros. Lemoq, presupuesto 2021 y 2022, es alrededor de 100 millones de dólares. Ni siquiera el 6% de ese gran presupuesto. ¿Y cuánto estamos hoy ejecutando? En ejecución, comprometidas y ya algunas vías terminadas y entregadas, estamos en 232 kilómetros. Quito requiere muchísima más intervención, porque el deterioro acelerado de las vías no es de ahora. Esto ha venido, como le digo, es una inacción de la empresa de obras públicas en no haber comenzado a hacer la rehabilitación vial hace más de 10 años. Ahora, para que la gente lo tenga clarísimo, entonces, ¿esto termina en diciembre o en 2023 van a continuar? Porque si bien es cierto, ya se acaba el periodo municipal del alcalde, pero todavía tendrían cuatro meses para seguir con obras. ¿Cómo está planificado? Seguimos, concluimos estudios y seguimos subiendo procesos. Mire, le voy a dar una noticia, ¿no es cierto?, que la ciudadanía lo puede corroborar. Hemos subido en días anteriores tres procesos importantísimos. Vamos a rehabilitar la Colón, la Napo y la Morán Valverde en hormigón. Y vamos a seguir, concluimos los estudios y seguiremos subiendo procesos. ¿Cuándo empieza eso? Eso están subidos los procesos, aspiramos que en el mes de enero concluya el proceso en el CERCOP, como son procesos, son plazos que lo establece el CERCOP. Aspiramos que más o menos a mediados de enero esté concluido este proceso, adjudicado a la empresa que gane este concurso y de manera inmediata se podrá entrar a intervenir. De igual manera, hemos subido mucho más procesos, procesos en todo el distrito y como le reiteraba, ¿no es cierto?, es también en las parroquias rurales de Quito. Aspiramos, miren, aspiramos que como le decía con este poco presupuesto, cuando concluyamos en el mes de mayo, estén en ejecución y comprometidas más allá de 300 kilómetros. Con poquito presupuesto, miren, no solamente quisiera indicarle que no solamente nuestra responsabilidad es en el tema vial, también ustedes han podido observar la recuperación que hemos hecho en parques, en parteres, que teníamos completamente. Pero antes de ir a eso que es importante, y una observación que como ciudadano, como transeúnte, como conductor lo vemos, hay muchas calles rehabilitadas que están siendo intervenidas, pero todavía falta, por ejemplo, o volver a señalizarlas, poner el tema de la ciclovía en ciertas calles, y hay otras que todavía observamos que hay baches, que ya digamos que se nota que el trabajo no ha concluido. Mi pregunta es, ¿cuándo terminan entonces estos tramos que usted nos ha comentado, cuándo van a estar completamente listos para que la gente los pueda utilizar? Le decía yo, la fase 1 que contemplaba es 45 tramos viales, está completamente concluida. En algunos tramos viales que está concluida nos hace falta la señalización, pero ¿por qué no es cierto que todavía no señalizamos? Porque también tiene un proceso, una vez que concluimos la repavimentación, necesitamos que el pavimento se seque, y de manera inmediata, es aproximadamente unos 20, 21 días, y una vez que concluye este plazo de secado del hormigón, procedemos a la señalización. Este momento, no es cierto que le sea de 45, tenemos ya 33 vías que hemos entregado completamente terminadas con su respectiva señalización. Ese es el proceso, y de la misma manera el resto de vías tienen que ser señalizadas y entregadas, porque el contrato establece la rehabilitación vial con su respectiva señalización. Esta semana estuvimos realizando un recorrido por algunas vías, y una de las que más preocupa es la avenida Conquistadores. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué porcentaje de avance tiene esta vía en la rehabilitación? Sí, mire, justamente es una de las vías más importantes que hemos entrado, hemos tomado la decisión de entrar e intervenir una vía que tiene más allá de 50 años que no ha sido intervenida, estamos realizando. Además, hemos aprovechado, ¿no es cierto?, a más de entrar a rehabilitar la carpeta, que en este caso es adoquinado, hemos aprovechado para en algunos tramos hacer correcciones, porque los radios de curvatura en algunos sitios son muy complejos, pero en los sitios que hemos podido lo estamos cambiando, mejorando este radio de curvatura, y también, como podrán haber ustedes observado, en algunos sectores estamos haciendo la estabilización de los respectivos taludes. Está dentro del cronograma, también, ¿no es cierto?, hay que decir que el clima nos ha venido acompañando, hemos tenido lluvias dispersas, sí, pero que nos permite seguir trabajando. ¿Cuánto tiene de porcentaje de avance? Sí, en este momento estamos alrededor del 30% de avance de esta obra. ¿Para cuándo se prevé entonces? Esto tenía previsto, son 180 días, me parece que esto estará terminándose en enero o febrero, está dentro de los plazos contractuales, pero sí, es una de las vías más complejas, porque es una vía que conecta los valles hacia el centro y norte, centro-sur de la ciudad, y también de los valles hacia el distrito metropolitano. Uno de los cuestionamientos que se realizaba la ciudadanía en este recorrido que realizamos es por qué se inició después de que los estudiantes ingresaron a clases con la rehabilitación de esta vía, que como usted lo ha dicho, es tan importante. Sí, yo debo reiterar las debidas disculpas a la ciudadanía por todas las molestias que causamos, pero como yo le decía inicialmente, esta empresa tiene que estar trabajando los 365 días del año, la obra no puede parar, las vías están completamente deterioradas, por lo tanto se requiere una intervención los 365 días del año, no podemos parar. Yo lo que le indicaba, no es cierto, es vamos concluyendo estudios y vamos ejecutando la obra. Ustedes han podido observar que la intervención que estamos haciendo ahora no es intervención como ustedes han observado en los últimos años, en los últimos años lo que se hizo es un recapeo, por eso es que las vías ya están nuevamente, requieren de hacer un mantenimiento. Ustedes han podido observar que en la mayoría estamos haciendo intervenciones más allá de 20, 25 centímetros, la de Giovanni Cash hicimos una intervención de 50 centímetros, porque eso es lo que me determinan los estudios. A más de los estudios de campo que hemos realizado, hemos hecho los estudios, como dice la norma, los estudios de tráfico. ¿Para qué sirven los estudios de tráfico? El estudio de tráfico me determina es el espesor de la carpeta, porque la mayoría de las vías en el distrito metropolitano de Quito hace muchos años fueron diseñadas exclusivamente para tráfico liviano. Hoy encontramos, no es cierto, que toda la mayoría de las vías hay una conjunción entre tráfico liviano y tráfico pesado, y por eso es que los estudios se demoran un poco, pero lo que queremos es garantizar que una obra dure en el tiempo. Ahora, mi última pregunta, si bien es cierto, están interviniendo avenidas, calles principales, que lo cual Cipe es importante, evidentemente, pero hay muchos vecinos que también se quejan de que sus pequeñas calles secundarias tienen baches y no siempre se resuelve eso a tiempo. ¿Cómo van esos procesos para que estas denuncias no queden sueltas? ¿Qué puede hacer una persona, un vecino, un morador, que tiene un montón de problemas en sus calles, que no son las avenidas o las grandes calles de la ciudad y no hay respuesta ante ellos? Sí, mire, estamos trabajando los 7 días y las 24 horas en el tema de lo que es bacheo, ¿sí? Hemos incrementado, tenemos en este momento ya 23 cuadrillas, pero también la ciudadanía debe conocer y un poco comprendernos que tengo una planta de asfaltos completamente ya obsoleta. En los próximos días yo voy a subir un proceso para adquirir una nueva planta de asfalto. Esta planta de asfalto, que debería estar produciendo alrededor de 100 toneladas la hora, produce apenas 20, 25, y obviamente el distrito metropolitano, todas sus vías están deterioradas y no es suficiente lo que me está produciendo. Estamos subiendo un proceso y obviamente al adquirir una nueva planta de asfalto de una planta que produzca alrededor de 130 toneladas, esto va a ayudar muchísimo en todas estas vías. En todo caso yo le invito a que cuando termine la entrevista usted salga, vaya por aquí, por la Ruella del Faro, hacia el Amazonas, va a darse cuenta que hay dos huecos gigantescos, dos baches muy grandes y si usted pasa por el Amazonas y ve la ciclovía, está también levantado y los ciclistas, las escutas, las motos eléctricas tienen problemas. Se lo dejo igual como una observación ciudadana, señor gerente, para poder intervenir lo antes posible. Sí, yo le agradezco y como le digo estamos recorriendo y ustedes que también hacen el recorrido en vías, sí, está deteriorado, eso hay que reconocerlo. Mire, yo he recorrido hace tres semanas todo el sector de Guamaní, es penoso ver vías en tierra, ver a esos pobres muchachos que salen a sus escuelas y que llueve en tremendos rodazales. Muy de acuerdo, tenemos muchísimo más que hacer y trabajar por eso, pero como yo le reitero y le ratifico, esto se debe a una inacción de las autoridades que estuvieron al frente del EMO, 10 años que con tremendos recursos no se hizo absolutamente nada, hoy estamos sufriendo las gravísimas consecuencias de esa inacción de las autoridades. Esperamos la realidad entonces cambie en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, Jorge Merlo, gerente de la empresa pública metropolitana de obras públicas. Nosotros nos vamos a una pausa. Titi me pregunto si tengo mucha niña, mucha novia, hoy tengo a una mañana otra, 7 de la mañana con 39 minutos y ahora vamos a hablar algo que nos debe interesar a todos, pero por el operativo VIA que se va a realizar en la ciudad de Quito, alrededor de 30 mil personas se tiene previsto que asistan esta noche al Estadio Olímpico Atahualpa por la presentación de Bad Bunny. Y justamente esta hora nosotros nos enlazamos con nuestra querida compañera Olga Velasco para que nos cuente exactamente los detalles del operativo alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, qué es lo que va a suceder. Estamos contigo, Olga, buenos días. Compañeros en estudio, buenos días y amigos televidentes. En efecto, me encuentro en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa para conocer detalle a detalle todos los operativos de seguridad y logísticos que se han dispuesto por parte de varias instituciones de la municipalidad para el desarrollo del concierto del artista urbano Bad Bunny. Es importante recordarles que estos operativos han iniciado desde el día de ayer y también para este día se tiene previsto el cierre de al menos 27 vías para garantizar la seguridad en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. En esta mañana nos encontramos con Guido Núñez, secretario de Movilidad Subrogante, quien nos va a dar más detalles al respecto. Secretario, buenos días. Buenos días con todos y todas. Es un gusto informarle a la ciudadanía que el día de hoy tenemos preparados algunos cierres y además los controles que tenemos en el Estadio Olímpico con el evento de Bad Bunny. Trabajamos nosotros con las instituciones para hacer cierres progresivos. A partir de las 6 de la mañana del día de hoy tenemos unos cierres. En las 10 de la mañana vamos a ver la cantidad de personas que comienzan a llegar a este lugar para también hacer un cierre en otras vías que están alrededor del área de influencia del Estadio Olímpico. Tenemos entendido que a partir de las 10 de la mañana una de las principales vías, que es la 6 de diciembre, se va a cerrar. Coméntenos un poquito de estas vías y sobre todo para que las personas que circulen por aquí tomen las medidas de precaución. Sí, le recomendamos a las personas que están por este sector evitar la vía de 6 de diciembre entre la Portugal y la Gaspar de Villarreal, ya que vamos a hacer un cierre de seguridad para que las personas que están o que van a ingresar al evento de Bad Bunny puedan hacerlo de forma peatonal sin la necesidad de que vehículos lleguen a este lugar y los dejen parqueados en este sector, evitando que si los vehículos de emergencia requieren salir de forma inmediata tengan totalmente habilitadas las vías. Además, tenemos un cierre de seguridad para evitar que personas que no tengan boleto ingresen a las cercanías del estadio y algunos de los 17 accesos que tenemos ya que con experiencias anteriores hemos tenido problemas cuando personas que no tienen boletos intentan ingresar o forzar los vallados o los cierres de seguridad que tenemos en alguno de los puntos. Es importante también recalcar que al menos 800 personas estarán brindando esta seguridad tanto de la Agencia Metropolitana de Tránsito como miembros de personal logístico, ¿no? Exacto, tenemos personal del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano que ya están aquí, tenemos también la Agencia Metropolitana de Tránsito, tenemos Cuerpo de Bomberos, también la Agencia Metropolitana de Control. Todas las instituciones municipales han activado el día de hoy desde las 6 de la mañana con la finalidad de resguardar. Hay que recordarle a la ciudadanía que tenemos 15 mil visitantes como Distrito Metropolitano de Quito para este concierto. Estamos asegurando que las personas puedan llegar y posteriormente a terminar el evento salir desde el lugar, para lo cual también se ha visto que tengamos 10 viarticulados, 5 que vayan al norte hasta la estación de la río Coca y 5 van a ir hasta Quitumbe, de tal forma que las personas que están acá sean evacuadas y aseguremos también sus traslados. Muchísimas gracias, ha sido el secretario de Seguridad subrogante Guido Núñez y ya daba los detalles al respecto de todos los operativos a nivel de las vías y para ello también les tenemos preparados una nota. Veamos. Un megaoperativo vial va a entrar en marcha desde las 0 horas del miércoles en Quito. Tenga presente que las avenidas 6 de Diciembre y Chiris no tendrán circulación vehicular desde la Gaspara hasta la Loia Alfaro, esto hasta que finalice el concierto del Conejo Malo. Únicamente podrán ingresar los que son moradores, los que viven en el sector, presentando la planilla de servicios básicos o en tal caso la matrícula que acredite que viven en el sector. 300 agentes de tránsito serán desplegados en las inmediaciones del Estadio Atahualpa, por lo que las vías alternas previstas son la Avenida Amazonas y... La Loia Alfaro estará habilitada para la circulación, pero no a sus intersecciones. A las 10 de la mañana también se suspenderá el servicio de cinco paradas de la Ecovía. Jipijapa, Sauces, 24 de Mayo, Naciones Unidas y Benercás. Los desvíos serán por la terminal de la Río Coca y la estación de la San Martín. El servicio normal se restablecerá en horas de la noche. A partir de las 20 horas iremos haciendo las devaluaciones, 20, 21 horas, pero sí se prevé ya que podamos desalojar la demanda ya en nuestras paradas normalmente, en la salida del concierto. Esto significa que los asistentes sí podrán usar la parada de Benalcázar para volver a sus hogares. Además, no se olvide que si bien el número de unidades de la Ecovía no disminuirá durante el día, el tiempo de traslado sí podría afectarse. Todo este operativo vial fue una solicitud de los organizadores para que el evento musical más esperado del año en el Ecuador se efectúe sin inconvenientes. Lautaro Andrade, Noticias 7. Continuamos informando desde el puesto de mando unificado que se han dispuesto por parte de las autoridades de la municipalidad capitalina en torno al concierto de Bad Bunny. Es importante información también actualizar sobre los últimos acontecimientos que se han desarrollado. Nos encontramos junto a Mayra Mira, coordinadora de tránsito de la zona centro, quien nos va a explicar un poco respecto a estos cierres viales que se actualizaron. Si bien se preveía un segundo anillo en torno a las vías para cerrar a partir de las 10 de la mañana, las cosas han cambiado y ahora ya no se cerrarán las vías. Mayra, buenos días. Buenos días. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha dispuesto un operativo de movilidad para garantizar la movilidad de los actores viales que asistirán a este concierto de Bad Bunny. Los cierres que al momento se encuentran son los primarios en la Serrano, en la Correa, en la Sánchez, en la Germán, los mismos que se van a mantener. Esto sí, los cierres secundarios se harán según la necesidad y la presencia de asistentes al lugar y según lo disponga el puesto de mando unificado. Inicialmente se preveía cerrar a partir de las 10 de la mañana a las 6 de diciembre, entre otras vías secundarias también a las 6 de diciembre. ¿Esto ya no será así? Se hará según la necesidad y las directrices del puesto de mando unificado. También cabe recalcar a la ciudadanía que se va a realizar controles exhaustivos de mal estacionados que por favor tomen las precauciones necesarias de colocarles a los vehículos en los lugares permitidos. De igual manera que estén atentos a las cuentas oficiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito donde informarán en tiempo real los cierres que se estén programados. Muchísimas gracias. Bueno, ahí daba detalle. Hasta el día de ayer se había indicado que a partir de las 10 de la mañana a las vías se las iban a cerrar, sobre todo cerca del Estadio Olímpico Atahualpa. En este caso el puesto de mando unificado decidirá de acuerdo a cómo se vaya desarrollando y al flujo de la ciudadanía que empiece a llegar al momento. El tráfico vehicular es fluido y también tenemos una nota preparada respecto a cómo se va a desarrollar este concierto. El Estadio Olímpico Atahualpa abrirá sus puertas a partir de la una de la tarde para el evento que iniciará a las ocho de la noche. Veamos la nota. Lo que permite es tener el ticket físico, que es el único documento válido para ingresar al estadio. Ese ticket físico garantiza el lugar y garantiza que no hayan falsificaciones ni ningún otro tipo de estafas. Y agrega que para el canje debe estar el titular del boleto, junto con el comprobante de pago. En el ticket digital debe conquistar el nombre del usuario y tercero, la persona con su documento de identificación. Me estafaron con cuatro entradas. En otros países ya se han reportado varias denuncias de estafa con boletos falsos o revendidos. En Perú se dio el caso de un boleto que fue vendido más de 600 veces y en Uruguay 5.000 personas fueron estafadas. La producción de lo que se encarga es de verificar que el ticket sea válido y que sea adquirido y canjeado por la persona que en este caso lo pagó. Ese fue un proceso en el que deben acercarse las dos personas, es decir, quien adquirió el ticket y la persona o la nueva usuaria de ese ticket. En el país se han reportado pocos casos de esta modalidad. Sin embargo, Cuenca recuerda a la ciudadanía tomar las precauciones al comprar con revendedores. Que no hay una venta oficial de ningún tipo de tickets. En este momento ya están todas las entradas agotadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Es importante recordarle a la ciudadanía que necesitan los tickets para ingresar al Estadio Olímpico Atahualpa. Si no, no les dejarán ingresar. Existirán operativos justamente para evitar la aglomeración de la ciudadanía. En este momento nos encontramos con Danilo Rodríguez, gerente de la empresa de pasajeros de Quito. Pero antes se había dispuesto que se iban a suspender cinco paradas justamente de este transporte municipal. Sin embargo, las cosas han cambiado. Guido, buenos días. Buenos días. Sí, nosotros como empresa de pasajeros pensamos que va a ser paulatino el cierre de estas paradas. Esto va a ser en función de la demanda y de la cantidad de usuarios que estén y de las condiciones de seguridad. De ser el caso, nosotros operaremos de manera normal y también tenemos el contingente para sacar la demanda luego del concierto. Es decir, a la ciudadanía que se transporta por esta avenida a las 6 de diciembre y se quedaban dentro de estas cinco paradas que iban a estar suspendidas, ahora van a funcionar pero deben estar atentos también a la demanda y en este caso que se programen respecto a todo este circuito. Sí, tenemos que estar atentos justamente a la suspensión. En lo que va del día iremos evaluando continuamente si es que es necesario mismo suspender, caso contrario mantendremos la operación normal. ¿Se garantizará el transporte para la ciudadanía? Así es, se garantiza el transporte, igual posterior a la salida del concierto de Bad Bunny tenemos un operativo de transporte público para evacuar la demanda. Muchísimas gracias, ha sido Danilo Rodríguez, gerente de la empresa de pasajeros de Quito. Importante finalizar con esa puntualización, el transporte público se va a garantizar en estas cinco paradas que anteriormente se había indicado que se iban a suspender. Esa es la información que les tenemos desde los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa. Al momento como se puede observar el transporte, el tráfico vehicular está fluido, existe transporte, las vías están cerradas netamente, las secundarias del perímetro principal aquí al Estadio Olímpico Atahualpa. La información también la Agencia Metropolitana de Tránsito la irá cargando a través de sus redes sociales. Es importante estar pendientes. Compañeros, con esta información regresamos con ustedes a Estudios. Buenos días. Gracias, Dolguita, por ese reporte completo. Así que usted ya sabe, amigos, ustedes tienen que tomar todas las precauciones porque a partir de la una de la tarde se abren las puertas del Estadio Olímpico Atahualpa. Incluso que se abra tan temprano va a generar entonces que haya un poco más de flujo, no solo vehicular, sino también de personas. Recordemos por qué, digamos, hay tantos operativos desde el único concierto que se va a hacer en Ecuador. Así que se espera entonces que se llene el día de hoy el Estadio. Ahora sí hay que hacer una crítica, en este caso a la AMT y al municipio, porque comunican una cosa, luego cambian, la gente entonces no entiende. Se dijo que desde muy temprano se cerraban ciertas vías, no están cerradas en buena hora, pero eso lo que hace es confundir a los moradores, incluso con el tema de la COVID, ¿no? Así es, el día de ayer teníamos otra planificación y ahora pues ahorita nos la ha actualizado. Pero bueno, mucha gente se pregunta por qué tanto furor con Bad Bunny. Le comento a nuestros amigos televidentes que si usted va a una discoteca, a un bar, a una fiesta en casa, va a sonar Bad Bunny, pero todas las canciones es un furor el artista puertorriqueño. Compañera, ustedes me imagino que quieren ir al concierto también, ¿no? Yo me reservo a mis comentarios al respecto, simplemente espero que sea una fiesta que se desarrolle en paz, que la gente vaya temprano, como lo menciona Andrea, es muy positivo para que pueda alivianarse mucho el tema del tráfico que se va a dar. Ah, y un dato más, por cierto. El clima. Sí, 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 según el Inami, hoy hay pronóstico de lluvias en la noche en la ciudad capital, ojalá eso no vaya a empañar la gran fiesta que va a haber en el Atahualpa, donde por cierto, quienes no van a entrar al estadio para ver el concierto, ya se están organizando para ir a edificios cercanos o inclusive en la explanada de las Naciones Unidas para el famoso veredazo y bailar con las canciones de Bad Bunny que estamos escuchando y que Andrea, aunque usted no lo vea en cámaras, no para de bailar también. Con este comentario hacemos una pausa, amigos, ya regresamos con las noticias deportivas. Amigos, muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros para compartir la información deportiva. Compañeros, qué gusto compartir nuevamente con todos ustedes. Les cuento que tenemos el nuevo programa de Ecuador, de Ecuador TV Catar, el show de los fanáticos que se estrenará este 19 de septiembre en la pantalla. 18 de noviembre, ¿no? 18 de noviembre, eso, de noviembre. Y tendrá una mezcla de análisis deportivos, invitados especiales y todo el entretenimiento en torno al mundial. Quienes estarán a cargo de llevarles la diversión a través de sus pantallas, en la siguiente nota les contamos. Los preparativos para el late night show más esperado del mundial Qatar 2022 ya están listos. Ecuador TV estrenará Qatar, el show de los fanáticos, este viernes 18 de noviembre. El programa promete un contenido variado y para esto se requiere un equipo muy especial. Fernando Estrada, Robin Novoa y Analy Vasco, periodistas y comentadores deportivos, estarán a cargo de los análisis. ¿Cómo plantean cada una de las selecciones? ¿Cuáles podrían ser los posibles ya nominados y favoritos a seguir clasificando y avanzar a las siguientes instancias protagónicas de este mundial? Los programas en los que he estado antes y que he desarrollado en distintos mundiales han sido programas muy enfocados al análisis futbolístico, muy enfocados a lo que pasó en la cancha, las novedades con jugadores, entrenadores, todo lo que sucede alrededor del mundial desde el aspecto futbolístico. Este programa tiene condimentos especiales muy diferentes. Además, se contará con un sistema 3D para la visualización de todas las jugadas. Es más o menos tipo Playstation, eso nos permitirá la tecnología revisar, analizar a cuántos kilómetros por hora recorrió la pelota, cómo estaba ubicada, interactuar con la pantalla, interactuar con la acción. Entonces creo que les dará a la gente que nos mire, les va a dar más herramientas o mayores argumentos para poder opinar, comentar y analizar dicha jugada. Los tres cuentan con una destacada trayectoria en el ámbito deportivo. Y por el lado del entretenimiento, Carla Larrea junto a Arturo Barriga serán los encargados de poner la chispa en el show. Arturito y yo nos vamos a encargar de la parte del show, de los invitados, del entretenimiento, porque el mundial llega a cada uno de los ecuatorianos. Las entrevistas van a rondar en torno a todo lo que implica el mundial dentro y fuera de la cancha. Alguien siempre que sea cómico, vamos a tener cosas diferentes al resto, porque eso es lo que queremos. Así que todos están invitados a este 18 a las 20 horas. Tenemos sorpresas impresionantes desde el primer programa, créanme. Todos los días, información del mundial de lunes a domingo. Se viene Qatar, el show de los fanáticos, que usted no se lo puede perder. Manuel Avedo. Que no haya ganado en su debut, así que ojalá Ecuador rompa la historia y podemos vencer a Qatar. Hay que apoyar a la selección. Así es, y bueno, más información, todos los detalles de lo que está ocurriendo, no se lo pierdan en Fanático a las 8 de la noche. Con eso ya terminamos, porque nos tenemos que ir. Sí, es cierto, ¿verdad, Bonilla? Muy bien, compañeros, amigos televidentes, gracias por su amable sintonía. Estaremos compartiendo con ustedes más información a las 19 horas en nuestro noticiero estelar. Que tengan un excelente día, compañeros, y alistarse para la fiesta de hoy, ¿no? Así es. Precaución, precaución en las vías. Mucho cuidado, sí, es previsión. Hasta pronto, amigos, buenos días.